Hola amigos, estamos en Grandes Expresiones, hoy primero de enero del 2021. Mucha gente ha venido a hacer ejercicio y quiero que conozcan los conceptos de estas maravillosas personas. Listo mi hermano. O sea, buenos días, estamos aquí primero de enero haciendo ejercicio con este día tan hermoso pues. Decidí salir un día más a comenzar el año haciendo ejercicio. Digamos que el ejercicio ha sido un alivio pues para oxigenarnos, para llenarnos como de paz, de amor. Es costumbre nuestra que estar aquí todas las mañanas, a partir de las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana, con mi perro. Y es un ejercicio que lo tengo ya de costumbre para el bienestar de nuestras vidas. Hola José, buen día. Aprovechando este hermoso día, este hermoso sol, que podemos salir después de toda esta pandemia. Y empezando el año con toda. También para explicar el 2021. Sabes que la pandemia le deja a uno como enseñanza de que debe uno aprovechar el hecho de salir, de no estar encerrados. Hola, mi nombre es José Molano y yo vengo aquí a la montaña desde hace más o menos 16 años. Vengo porque me genera mucho bienestar. Bueno, yo llevo haciendo ejercicio casi toda mi vida y pues siempre he subido aquí más por salud. Me gusta mucho esta ruta por la naturaleza, por salud. Salir uno a despejar la mente, pasar de los trancones a esta tranquilidad, es muy bueno. Buen día, José. Nosotros somos una pareja, hacemos mucho deporte. Más en esta temporada, yo ya fui positivo de COVID, me recuperé muy bien. Y pues no me afectó en nada, y todos los días monté bicicleta. Y hoy, primero de enero, salimos a caminar. Hola José. ¿Por qué estás aquí? Yo lo hago generalmente por salud, porque me gusta venir acá, como a relajarme, como a tener un espacio para mí. Uno de los propósitos de este año es mantener el estado físico alto, hacer mucho deporte, mantenerme saludable. Bueno, he estado haciendo un buen clima el día de hoy, y siempre habíamos mirado hacia la montaña, vivimos cerca y nunca habíamos venido acá, entonces nos pareció buena idea hoy salir a caminar. Vivimos para explorar la verdad, y quedamos encantados para hoy. No se pierde la rutina, está muy bonito el sitio y lo conocemos. Bueno, básicamente para comenzar el año con la energía del deporte, y salir a reflexionar y plantear mis objetivos para este año. Hola José, porque pienso que el año que acabamos de pasar, es el año más difícil para que hemos vivido todos. Y pienso que debemos empezar luego con salud. Hola José, estamos aquí con mi esposo, con nuestras niñas, hoy primero de enero del 2021, haciendo deporte. Hola José, algo de ejercicio, aunque sea algo liviano, es algo positivo y que puede empezar un buen hábito para el año que sigue. Bueno José, porque considero que cuidar la salud es una prioridad, sino pues que también tiene que ser de esos hábitos que uno tiene que construir. Definitivamente cuidar la salud es algo que no solamente tiene que importar en la juventud, sino que tienes que ver tu vida a largo plazo. Lo que nosotros hacemos es salir el primer día del año, hacer ejercicio, y así mantenernos en forma el resto del año. Pues José, buenos días. Por acá que hemos tomado la costumbre de salir a montar en bicicleta, para mantenernos en forma, para compartir momentos en pareja. Me gusta el ejercicio porque es una rutina que llevo hace mucho tiempo y me encanta la bicicleta. Bueno, hola José, estamos aquí y creo que el ejercicio nos hace saludables para poder tener una conexión espiritual con nuestro Creador. José, es la mejor forma de continuar con una vida sana, mental y físicamente. Fundamentalmente por bienestar, por salud, por calidad de vida. Bueno Jorge, aquí en la naturaleza está la vida. Bueno José, pues yo y mi familia vinimos acá para poder compartir en familia y aprovechar este día en el cual no hay muchas personas y nos podemos escuchar mutuamente. José, nosotros vinimos acá a caminar porque nos gusta el aire libre, nos gusta respirar aire fresco y estar en contacto con la naturaleza. Queremos que la vida nos siga acompañando y protegiéramos tu espacio. Si quieren conocer más sobre este tema nos pueden escribir a grandesexpresiones.gmail.com Cuídense mucho.